Entregamos en Realicó 200 ponedoras, las cuales fueron cedidas de la Dirección de Agricultura Familiar de la provincia. El programa estimula no solo la producción de alimentos sanos, saludables y sustentables de manera agroecológica, sino que también estimula la relación y la vinculación entre los diferentes integrantes de esta sociedad. Para sumarse al programa simplemente pueden llamarme por teléfono o mandar un WhatsApp. Mi número es 2302-600-766.